La boquina de los niños Vamos, la boca del lobo Juan Macaño Macaño Juan, yo Juan, yo, tres, cuatro Perdido en el deseo La tiende un polvo de emoción El mundo me loje mi cabeza No sepa la boca del lobo A tu pueblo no hay nada con estresa Si la ciega sombra al revés Las vidas son dos aves lo sientes Un álgido de velocidad Nada no se entiende Nada no se contiene No se va a sucederais Algo no se sea Quítame a mi mano No me he pensado No me he pensado ¡No, una, otra! Se lo frío aferrando en tus uvas Y la niebla emporra la orilla ¿Cómo se siente la niña? Como esta boca del lobo Y si quiere no es nada para siempre Soy el sueño de su voracidad Pero tu mano señala que el día que en el pueblo grande te asim la vida nos entieres a lloros de piezas nos sentamos a lloros de fechas la vida nos entra a 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 la vida nos entra Perdido en el deseo, latiendo en un polvo de El trato de rojética de la noche fue la boca del Llegando a tu pelo enredando una estrella, si la ciega sonda alrededor Una fila se gozando en los dientes, en un reuchido de velocidad Nada nos detiene a nuestro camino, no llaman sus penas Algo no llaman, quítame a mi lado, nada me traemos No me hemos entrado, quiero tratar de No me hemos entrado, quiero tratar de No me hemos entrado, quiero tratar de